Palabra el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Gracias, señora Presidente. Un saludo cordial a los colegas legisladores y también al pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de los medios legislativos. En realidad son tantas las preocupaciones que tengo sobre esta ley. Es una ley bastante amplia, trata de reformar cerca de 20 leyes, cuerpos normativos y por lo tanto las preocupaciones son tan importantes y crecientes. Y más aún con la intervención de algunos colegas legisladores que son elocuentes las preocupaciones en muchos de los casos. Yo quiero tratar de resumirlo en cuatro aspectos básicos, sobre todo porque siento que con esta ley se está cumpliendo con los acuerdos con los grandes y poderosos, pero se está traicionando a los pobres y humildes de la patria. Así de simple, colegas legisladores. Eso es lo que busca esta ley en términos generales, sobre todo porque se está planteando en uno de esos capítulos una remisión tributaria. ¿Qué busca una remisión tributaria? Busca generar liquidez para el Estado. Pero esa remisión tributaria tiene que tener algunos criterios. ¿Cuándo hacerla? ¿Quiénes se benefician? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esa remisión tributaria? Y vamos analizando cada uno de esos ámbitos. ¿Cuándo? En el 2015 se dio una última remisión tributaria. ¿Cuáles eran las condiciones macroeconómicas del país? Un país en el cual el precio del petróleo estaba alrededor de 20 dólares por barril, con proyecciones de decrecimiento económico, en una situación quizás de las más complicadas que nos ha tocado vivir en los últimos 20 o 30 años. Y es por eso que se planteó, a través de esta remisión tributaria, obtener liquidez. ¿Cuáles son las condiciones actuales del país, colegas legisladores? Una economía en crecimiento, proyecciones de crecimiento del 2-3%. Un barril del petróleo sobre los 70 dólares. Si ustedes revisan la proforma presupuestaria que fue aprobada por esta Asamblea Nacional, por este pleno, está en 41.90 por cada barril de petróleo. Es decir, hay alrededor de 30 dólares en exceso por cada barril de petróleo. Multipliquen por cerca de medio millón de barriles diarios que produce el Ecuador. Esas son las condiciones que tiene actualmente el Ecuador y se plantea una remisión tributaria. Cuando hablamos de quiénes se benefician, veamos quiénes se benefician. Según el SRI, en una comparecencia del exdirector del Servicio de Rentas Internas, la deuda de los grandes grupos económicos estaba alrededor, y las deudas tributarias de IVA, renta, etc., estaban alrededor de 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Y a decir del mismo exdirector, con esta remisión de multas, recargos e intereses, se pretende exonerar cerca del 50%. Escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, cerca del 50%. Esos son alrededor de 2.000 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir. Pero aquí hay una cosa que sí me causa sorpresa. ¿Quiénes son los que representan esos 2.000 millones de dólares que se exonerarían con esta ley? El 80%, pueblo ecuatoriano, el 80% pertenece a los grandes grupos económicos. Y apenas el 20% para los pequeños y medianos. Ya sacarán sus propias conclusiones de a quienes se está beneficiando con esta ley. Cuando hablamos del ámbito de remisión, seguramente esta debe ser la ley a lo largo de la historia del Ecuador con una amplitud tal que se está planteando una remisión de deudas tributarias, deudas aduaneras, deudas en la seguridad social, deudas en infracciones de tránsito, en valores de matrículas pendientes. Abre la puerta también para que los GATS puedan hacer lo mismo en sus jurisdicciones locales, provinciales, cantonales. Quisiera hacer algunos aportes y sobre todo me generan algunas dudas con respecto a este primer capítulo. Yo les pregunto, ¿dónde están los beneficios para los pequeños? ¿Dónde están los beneficios para los medianos? ¿Dónde están los beneficios para los actores de la economía popular y solidaria? ¿Dónde están los beneficios para los artesanos? ¿Dónde están los beneficios para los agricultores? Esas son las grandes reflexiones que no han sido respondidas con esta ley. Porque el direccionamiento es claro. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones con los datos que les acabo de dar de esos 2.000 millones de dólares que dejarían de pagar. ¿Por qué a estas personas que son los que más cumplen con sus obligaciones y con sus tributos, me refiero a los pequeños y medianos, porque ellos son los que pagan a tiempo sus deudas tributarias? ¿Por qué? Porque no tienen la corporación de abogados o los bufets de abogados que sí tienen la posibilidad, los grandes empresarios, para poder esperar o para poder litigar en el ámbito judicial esas grandes deudas de millones de dólares. Eso no tiene la capacidad de un pequeño agricultor o un pequeño artesano. Y eso debemos de tenerlo claro también. ¿Por qué no se consideró, si el ámbito fue tan amplio, por qué no se consideró, por ejemplo, un clamor que lo hemos venido escuchando y hoy estuvieron presentes, un clamor de los agricultores de la patria con respecto a esas deudas de la banca pública que no han podido todavía cubrir por diferentes circunstancias, que van desde factores de producción hasta otros temas relacionados con la dinámica agraria? ¿Por qué no se consideró, si el ámbito de aplicación de esta ley era tan amplia? ¿Por qué no se le consideró a los agricultores de la patria, por ejemplo? A esos pequeños agricultores no están considerados dentro de esta ley, si el ámbito de aplicación de esta norma era tan amplia. Si la remisión tributaria busca generar liquidez, ¿por qué se dan plazos tan extensos? Se habla de dos años en el proyecto de ley. Dos años para poder pagar esas remisiones o ese capital de esas deudas tributarias. Yo me pregunto, ¿por qué no aplicar, señor Presidente de la Comisión y señora Presidenta de la Asamblea, ¿por qué no aplicar una tasa de interés para que no todos vayan a pagar al plazo más extenso, es decir, a los 24 meses? Si es que ya hay un costo financiero, se podrá de pronto recibir ese dinero para las arcas fiscales de manera más temprana. Y eso no está considerado en la ley. Si están... Aquí hay un tema que me llama a la reflexión y es un tema que no lo puedo dejar pasar por alto, porque hemos consignado nuestra lucha en favor de los trabajadores de la patria. Se están legalizando una doble contabilidad con esta ley. Para quienes se adhieren a la remisión, para el pago del SRI, se lo hace sobre la base imponible determinada por el SRI. Pero para el pago de las utilidades de los trabajadores, se lo está haciendo sobre la base imponible declarada por el empresario. ¿A quién se le está afectando? A los trabajadores de la patria. Y yo no puedo ser cómplice. Jamás, jamás traicionaré a los trabajadores de la patria. Y menos en un derecho como es las utilidades que están siendo afectadas con esta ley. Jamás traicionaremos ese compromiso que tenemos con ustedes. No se debería permitir también que quienes ya se beneficiaron de esas otras remisiones tributarias en los años anteriores, no se vuelvan a beneficiar de esta ley. No en lo futuro, pues, en lo actual. Si es que en el 2015, algunos de esos grandes sectores empresariales ya se beneficiaron. Cuidado, hoy estamos dando carta abierta para que luego se puedan también seguir beneficiando. Porque ellos son los que han retenido esos tributos o han eludido esos impuestos que les ha permitido durante todo este tiempo, durante estos tres años, incrementar su patrimonio, pues, o utilizar ese capital, inclusive, en algún momento se podría evidenciar que podrían tener una competencia desleal con el que sí pagó esos tributos. Y, por lo tanto, no es dable. No se deberían beneficiar quienes ya se beneficiaron de las remisiones anteriores. Vamos a los incentivos. Aquí yo quiero hacer una reflexión. Desde el sector público estamos generando incentivos. No pago del anticipo del impuesto a la renta. No pago del impuesto a la renta. Pero, ¿qué nos va a dar el sector privado a cambio? ¿Cuántos empleos nos van a generar en el Ecuador? ¿Cuál es el nivel de competitividad que van a mejorar desde el sector privado? Eso creo que deberíamos plantearnos también esas reflexiones. Porque desde el sector público estamos dando las condiciones. O se pretende con esta ley dar las condiciones. Pero, ¿qué vamos a recibir desde el sector privado? Tiene un minuto asambleísta. El tiempo es muy corto. A nivel de esos incentivos, yo creo que hay algunos conceptos que si bien ciertos son positivos, pero yo creo que eso hay que revisarlo. Estos incentivos, yo me pregunto, ¿estos son los incentivos que requieren los pequeños y medianos? Yo creo que no. Yo creo que los pequeños y medianos, los actores de la economía popular y solidaria, necesitan tasas preferenciales para acceder a crédito. Necesitan el ingreso de maquinaria para la industrialización de sus productos a precios razonables, competitivos. ¿Por qué no a precios internacionales? Necesitan el ingreso de materia prima a precios competitivos. Ojalá, ¿por qué no a precios internacionales? ¿Acaso no se necesita maquinaria agrícola, riego? Pero aquí se está planteando una disposición con respecto al tema financiero que ya fue tratado en nuestra Comisión de Régimen Económico, en el cual nosotros pusimos una disposición que disponía, escúchenme bien, colegas legisladores, que disponía a la Junta Monetaria revisar las tarifas por los costos de los servicios bancarios que le cobran a los ciudadanos, a estos pequeños, a los medianos y también a los grandes. En esta ley se está modificando esa disposición, indicando que se revisará, no se revisará a la baja las tarifas de los servicios financieros. Yo quiero poner esta alerta porque aquí se está beneficiando precisamente a esos sectores financieros en desmedro precisamente de los miles, de los millones de ciudadanos que están bancarizados a través del sistema financiero nacional. Tenía más aportes, señora Presidenta, a esta ley. Creo que el tiempo es muy corto, pero sin duda alguna, sin duda alguna, los temas macroeconómicos son mi principal preocupación y le haré llegar al Presidente de la Comisión mis observaciones. Muchas gracias.